Desde Argentina, all the way straight from Argentina, Triniti. Ohhhhhhhhhhhhhh!!! There it is! Thank you! Yeah, come on! Yeah, come on! Yeah! I don't want to say you! And now it's time to introduce him. He's the Chief of Entertainment here. He loves his job Muy bien, es momento de presentarlo a él Él es el jefe de animación de aquí del hotel He's the chief of entertainment here at the hotel He comes all the way straight from Dominican Republic Viene directamente desde la República Dominicana Es el hombre amo mi trabajo He's the man I love my job Mesdames y Messias, es una dernière persona a presentar C'est le chef de la equipo de animación De la equipo inter de l'hotel Y el jefe de la República Dominicana Ladies and gentlemen, vamos a ver Agil